Música Muy buenas a todos y nos vemos en el próximo video, bienvenidos de Nómica y estamos aquí en Warface, el mapa de la residencia, el nuevo mapa de Blitz que por fin han metido aquí en Warface, si, por fin de variedad Bueno, tenemos el de Howl Rock y la residencia, pero bueno, ya irán viniendo, más adelante de momento tenemos que darle caña a este mapa Oh my god, ya estamos al viento, perfecto, ahí vamos con el Ares, estamos en zona de ataque, toca ir a defusar Eh, compañero, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, no Pues nada, ya por aquí, aunque ya creo que vamos un poco tarde Vale, no, no, creo que está cubierta esa zona, creo, porque hay un compañero que se ha culado por el izquierdo, a ver Parece que, no, no, y está ganada ¿Cómo coño estoy vivo? No, en serio, ¿cómo estoy vivo? Muy bien, compañero, acabas de flashear a mí, gracias Cuidado, compañeros Aquí hay alguien, aquí hay alguien Aquí hay alguien, vale Un Starlor menos Joder Madre mía, qué manera de arrancar una partida, tío No, no, no Uy Macachis, macachis Esteba con la dorada No nos entendemos A ver, venga, venga Bueno, va bien Madre mía, si va bien, vale De coña Míralo, si eso falta defusar Ah, vale, por el momento está pensando No defusar, gente, esto lo puede ser Ay Vámonos Vámonos Ya está Defusamos Ya está, listo Venga Vamos a nada por aquí Venga, tírala, tírala Para el fondo, para el fondo, para el fondo Nadie viene a defusar Joder, pues ya voy a, ah, ya voy a defusar Abrí esta sección Ábrela, ábrela, ábrela Me lleve bien Una ganada de humo, la verdad Cuño, ¿y este? Lo muere Lo muere No, no Uy Uff Uff La I-226 Espera, ¿algún médico? ¿Algún médico? ¿Eh? ¿Medico? Ah, no se nos medico, es ingeniero No tenemos ningún médico Madre mía Me acompaño Desactiva, desactiva Nice Venga, desactiva, desactiva Wey Vámonos Vámonos, papu 2-0 Bien, bien, bien Ok, a ver si tirando más para la izquierda Consigo que entre a algún lado Es que aún tengo que aprenderme bien este mapa A ver, activa esto En serio, entrar por aquí para mí es bastante bueno Si no se te salen en la entrada Y te viene aquí A campeártela bien No, no Madre mía Pues no le afecto a la Flash No le afecto Oh my god Putadita Esta sí que me afecta a mí No te fastidia Vámonos, encima que estoy muerto Esto es un bug que digo yo A ver Melón Si estamos muertos ¿Para qué carajos nos afecta? No, no Que se están reviviendo encima Se están reviviendo Macachis No sé, tío Esto no se mueve Lo han revivido Pero yo creo que el tío ha dicho Me han matado Me voy al baño Me voy a la cocina O a algún lado Y se ha quedado ahí FK Voy a mirar No se mueve, no se mueve Es en plan Me han matado bien Ya me puedo ir a otra cosa Impresionante Y este yo creo que también, ¿no? ¿Son equipos diferentes? Ah, no, no, no Que le veía mal el tono del color Aunque esté en el nombre Pensaba que se ha violado No, no, no Venga, va Venga, va Venga, va Mira, por qué Por la de esto No, detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Ese no usa auriculares Ese no usa auriculares No usa auriculares Venga, va Otra Vamos a remontarla Vamos a probar por el otro lado Dale, 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 dale Tú también quieres Tú también quieres Tú Melón 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 Tía para arriba Tía para arriba Ahí, muy bien La mía Buen melón Buen melón Tú es melón Y yo la sandía Y no veas que me hace dos Ni atago con mi rima Oh my god Vale, ok Me relajo la raja ¿Dónde caray? ¿Ha pasado eso? No, no, no Pero muérete, muérete Gracias, gracias Muy amable Muy amable Vale, tenemos un médico aliado Médico aliado Bien, bien, bien Se han cepillado alguien por ahí A ver si podemos colarnos Ahí sí cuela ¿Cómo vamos? ¡No! ¡Ay, papu! En serio, me cachis Ya está No, no Ah, no, no Quedan tres Quedan tres contra dos, tío Pero quedan tres Y además uno es médico Pero revive ¿Revive? ¿Me revive a mí? ¡Oh! Dime que me revive Dime que me revive ¡No, no! Face pal Face pal Es momentos que te olviden Cuando te van a matar otra vez Madre mía Ay, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Papu, da igual Dos álbagos Venga Fast, fast, fast Re fast, 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 fast Venga, para arriba Venga, para arriba Como los monos Vale, justo entran por abajo It's, it's, it's Nice, nice thing Nice, nice team Eh, eh, esa granada Joder Qué brazo tiene el cabrón O sea, la ha tirado A tomar por saco La granada Vamos a intentar Abrir por aquí A ver, muere, muere Gracias ¿Quién está por aquí? Vale, una FK Ah, ya está Ya está, ya está No queda nadie más Impresionante O sea, solo queda una FK Y ya está Listo Está bien Está bonito Está hermoso Madre mía O sea Una antigua gente Que se viene a un juego Como Blitz Y se queda FK En plan, no, tío, no Eso no se hace Venga, venga Una granadita Para, para Allá Para allá Para allá Porque ahí seguro que entran Cuidado Creo que no han cubierto esto No han cubierto Me parece a mí No Pero muévete, hombre Muévete No, 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 no Madre mía Jodida Hay 226 Como me ha salvado el culete ahí Qué, qué bueno Madre El amor Hermoso No, no Los teleport no O sea, los teleport de karma De tefastías con el teleport No Por encima vamos a perder Ya he perdido el acceso Por ahí Vale, vale, vale Los tenemos por aquí Se nos han infiltrado por aquí Mira aquí A ver si me puedo colar por aquí ¿Cómo colar? No Vale Siguen por aquí Me parece a mí Pero muere, 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 muere Tío Ay Madre mía ¿Qué nos ha hecho un hincha? Dame Venga Dino a los telepos Dino a los telepos Y corre Corre, 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 corre Vale Vale, por ahí en teoría No está cubierto Vale, no se entran por atrás Por atrás Por atrás Por atrás ¿Y esto? No, 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 no Ah, sí Joder, no va porque estoy más Más tocado que Oh, no, no, no Joder, 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 joder Qué locura Qué locura Uf Me hico, me hico Me ríe bien Buah No ha hecho falta No ha hecho falta Ha estado buena Madre mía Qué locura Final ahí Buah Madre mía Muy hermoso, tío Pa' fliparlo Pa' fliparlo A ver Kiko pa' allá Kiko grador El Kiko confiable Toma Y tan confiable Ok, espera Mina O sea, se nos clonan por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, no, no Está por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por, por, por Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí No Y justo Miro para otro lado Y pillo Qué liada, padre Qué liada ¿Dónde queda? Queda el médico Queda el médico O se la hace él O pillamos O rey ve a alguien No, no Si hay que hacerse ahí Hay que hacerse ahí Dale Buena, buena Una, dos Dos Hecha Madre mía Nice Nice, nice Buena, buena, buena Madre mía Uf, vaya locura Madre mía Este mapa es bastante bestia No sé, me gusta Te cuelas por un lado Te cuelas por otro Aquí es que no paras Ni un momento Brutality Vamos, que yo creo Que nos va a dar Para bastante entretenimiento Este mapa Así que nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao